Un hundimiento de más de 20 metros en la calzada de la vía principal Saracay-Piñas-Aruma, a la altura del casco urbano de la Orquídea de los Andes, sector de la avenida Ángel Salvador Ochoa, ha paralizado el libre y normal tráfico motorizado y todo como consecuencia del taponamiento y destrucción de una alcantarilla, que paralelamente provocó daños en la tubería de agua potable, dejando sin el líquido vital a varios sectores poblacionales. La situación es preocupante porque inicialmente el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, entendiendo que es de su competencia, destinó una máquina retroexcavadora para que realice trabajos en el sector, pero este aparato se dañó más o menos a las 4 horas y no volvieron más, dejando abandonada la maquinaria y la obra desde el 5 del presente mes hasta estos momentos, generando la indignación en los distintos sectores poblacionales. Frente a la conducta asumida por dicha institución estatal, el alcalde José Cueva González, presidente del Comité de Operaciones Emergentes, dispuso que intervenga maquinaria municipal y solicitó ayuda a Cenagua, que destinó equipos que están operando en estos momentos hasta tanto intervenga el ministerio competente. Pues dicha vía es parte de la red vial estatal y no se explican las razones para el que mi importismo del subsecretario y director provincial de dicha Secretaría de Estado. Los trabajos van a demorar algunos días y reclaman la participación directa del Estado Central. Mientras tanto, frente a la emergencia, se dispuso el desvío de la transportación motorizada por las avenidas 8 de Noviembre y Francisco Carrión, tal como está ocurriendo en estos momentos.